Bueno, mi nombre es Brainer Gustavo Javier Sánchez Wilson. Nuestro México del futuro quisiera que fuera un poco más tranquilo en cuestión de seguridad. Con más oportunidades de trabajo, que no se queden las oportunidades en cuestión de que terminas tu carrera y hasta ahí llegas. Porque la mayoría de las personas no encuentran trabajo, me gustaría un México limpio. Con más oportunidades de trabajo y oportunidades para la gente para estudiar como becas, tanto deportivas como culturales.